Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El titular de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Luis Sosa, sugirió que el avión presidencial hondureño podría haber sido utilizado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas durante el mandato de Juan Orlando Hernández. Una revelación explosiva por parte del Director de Bienes del Estado, quien tras realizar una inspección del avión presidencial adquirido en la administración del expresidente Hernández, quedó sorprendido por el deterioro y el hedor que propaga de la aeronave, la cual sospecha fue utilizada para traficar drogas. Usted se monta ese avión presidencial, no huele a azufre, huele a sangre. Y con lo que se haya establecido sobre las actividades que don Juan Orlando Hernández desarrolló en el país, yo puedo creer que utilizaron esta propiedad para el tráfico de drogas. Varios de los destinos del avión presidencial fueron México, Guatemala, Asia y América del Sur, según el funcionario, quien amplió que la aeronave estaba a cargo de 10 personas, cuyos expedientes ya están en poder de la Fiscalía. Quien gobernó de 2014 a 2022, su último mandato, Sosa, expresó su sorpresa al encontrar el avión en estado de deterioro. Sugieren una conexión entre las actividades del expresidente en el país y el posible uso del avión presidencial para el traslado y transporte de las drogas. Para el director de bienes del estado, el profesor Luis Sosa, el avión presidencial, el controversial avión presidencial que el estado de Honduras adquirió en los tiempos de Juan Orlando Hernández, no será subastado aún como se había prometido por incongruencias encontradas. Pero aseveró, no tener dudas, que la aeronave pudo haber sido usada para trasegar drogas. Escuche usted lo que dice Luis Sosa. Lo voy a divulgar así textualmente. Sentimos un olor penetrante al recorrer la aeronave en el interior de esa aeronave, tras indicar que 10 personas eran los usuarios más frecuentes en los vuelos presidenciales en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, con viáticos millonarios y sin conocerse en qué andaban. Una revelación explosiva por parte del director de bienes del estado, quien tras realizar una inspección del avión presidencial adquirido en la administración del expresidente Hernández, quedó sorprendido por el deterioro y el hedor que propaga de la aeronave. La cual sospecha fue utilizada para traficar drogas. Según Luis Sosa, la aeronave realizó varios vuelos a destinos como México, Guatemala, Asia y Sudamérica. Además, reveló que al menos 10 personas estaban a cargo de la aeronave, cuyos expedientes ya están en manos del Ministerio Público para dicha investigación, porque el pueblo hondureño le está exigiendo al Ministerio Público, lo cual es necesario cambiar la cara de la justicia hondureña. Pues viajaban por el planeta con millonarios viáticos sin conocerse las razones. Estas personas en su momento determinado van a ser requeridos y esperamos que el Ministerio Público actúe con diligencia, porque el pueblo hondureño le está exigiendo al Ministerio Público, es necesario cambiar la cara de la justicia hondureña. Una de las promesas de la Presidenta Castro está encaminada a la venta de este avión Embraer 600 Legacy. La misión era que en el primer trimestre del 2024 ya estaría inscrito en esta dependencia para someterlo a subasta. Sin embargo, la documentación de ese bien presente incongruencia reconoció. Y podemos insistirles que contamos con una factura que no trae sello, no trae algunas firmas, parece ser que es algo, una fotocopia. El Embraer 600 Legacy donado a Honduras junto con cuatro helicópteros Belhut 1H por la República de China durante la administración de Hernández, esta lobosa aeronave ahora se encuentra en medio de una investigación por presunto uso ilícito e indebido. Pero exfuncionarios del periodo de Hernández sostienen que el avión presidencial fue una donación de Taiwán y cuestionan que Libertad y Refundación tenga una enciclopedia de excusas para justificar sus promesas incumplidas. Esto del avión presidencial solamente se suma a una serie de promesas que le hicieron al pueblo hondureño y que no le han cumplido. Aunque organizaciones como el CNA ya han denunciado que el avión presidencial se obtuvo con fondos del tazón de seguridad en un proceso plagado de irregularidades. Ahora ya Caleb Alvarado también está listo desde la zona norte del país. Bienvenido, Caleb. Han extraditado a Roberto Cascosenza, quien administró la tasa de seguridad y fue una de las personas cercanas del nazificante Juan Orlando Hernández. La subasta del avión ejecutivo forma parte de las medidas propuestas por el actual gobierno para recaudar fondos y cumplir con las responsabilidades estatales. A pesar de que en 2015 tenía un valor de 14 millones de dólares, su depreciación podría afectar su valor actual. Se ha enviado a través del señor embajador en Brasil por parte de Honduras a la empresa y la empresa prácticamente no entrega un documento de carácter oficial que nos permita a la Dirección Nacional de Bienes del Estado convencernos que con ese documento oficializarlo, que esa propiedad pase a manos de bienes del Estado y poder entonces someter a subasta pública. Pero exfuncionarios del periodo de Hernández sostienen que el avión presidencial fue una donación de Taiwán y cuestionan que Libertad y Refundación tenga una enciclopedia de excusas para justificar sus promesas incumplidas. Esto del avión presidencial solamente se suma a una serie de promesas que le hicieron al pueblo hondureño y que no le han cumplido. La relación entre corrupción y el desarrollo de la industria de drogas ilegales y del narcotráfico en un país es circular, deslegitimación del régimen político y del deterioro de las instituciones sociales tanto civiles como oficiales. La actividad es del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández que ha tenido su relación con la tasa de seguridad, fondos que eran necesarios para el combate a la corrupción, para el combate a la delincuencia y de esto de una u otra forma pues tiene sus repercusiones para Honduras porque vamos a ver que esta persona tiene que exponer ante Estados Unidos en relación a esos fondos que se estaban manejando y que de una u otra forma son recursos muchas veces enviados desde el extranjero. Estas personas en su momento determinado van a ser requeridos y esperamos que el Ministerio Público actúe con diligencia porque el pueblo hondureño le esté exigiendo al Ministerio Público es necesario cambiar la cara de la justicia hondureña. Una de las promesas de la presidenta Castro está encaminada a la venta de este avión Embraer 600 Legacy. La misión era que en el primer trimestre del 2024 ya estaría inscrito en esta dependencia para someterlo a subasta. Sin embargo, la documentación de ese bien presente incongruencia reconoció. Y podemos insistirles que contamos con una factura que no trae sello, no trae algunas firmas, parece ser que es algo, una fotocopia. Se ha enviado a través del señor embajador en Brasil por parte de Honduras a la empresa y la empresa prácticamente no entrega un documento de carácter oficial que nos permita a la Dirección Nacional de Bienes del Estado convencernos que con ese documento, oficializarlo, que esa propiedad pase a manos de bienes del Estado y poder entonces someter a subasta pública. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.